¿Qué pasa Andrés? Espero que estén bastante bien, el día de hoy les vengo trayendo una tremenda noticia sobre el canal chicos Así como lo escuchan, tenemos servidor del canal totalmente grande, o sea, está bastante genial Y bueno, antes de todo les quería decir que gracias, gracias por todo, gracias por todo el apoyo que le ha metido al canal Y bueno chicos, también les quería pedir que disculpas y para los que no sepan chicos Una aplicación que estaba subiendo yo hace pues durante bastante tiempo, o sea, la verdad duré mucho en lo que he hecho completar este contrato que me dieron la aplicación Ya que, pues para los que no sepan, yo estaba subiendo una aplicación llamada WAF, la cual me había ofrecido un contrato chicos El cual pues se me hizo muy tentador y dije, bueno, lo acepto Debido a que, pues ya saben que, pues yo desde hace mucho tiempo tenía ganas de un servidor para ustedes Y no podía darme el lujo de comprarlo ya que son muy caros y para tenerlo abierto, o sea, se tiene que pagar al mes Y yo pues tenía bastantes ganas de tener un servidor, traté de hostear uno El caso es que pues no podía hostear uno grande porque se me la llevaba todo el internet y no podía utilizarlo Y pues logré contactar con esta aplicación, no sé cómo se me dieron las cosas El caso es que el destino me llevó esta aplicación Y me dijo, bueno, esta aplicación me dio este contrato de que si metía no sé cuánta gente El caso es que es un montón y ya casi la completamos Pues me dijo que pues me iba a dar un servidor para el canal Y va a tener un montón de capacidad Incluso ya me dieron fotos del servidor Me dieron ya, pues, ya posiblemente ya Es que pues estamos a punto de lograr la meta chicos De la aplicación, o sea, me dieron una meta en la cual pues tenía un contador con un código especial El caso es que pues ya casi llegamos chicos Y pues solamente es un video introductorio del video para decirles que vayan a apoyarlo chicos Ya posiblemente si pues estamos a tope con el código Los invito a que compartan el video con sus amigos chicos Y que pongan el código todos O sea, es una tremenda bomba Hay que ser una bomba chicos, hay que ser como una tendencia El caso es que pongan mucho el código Y debido a que pues ya falta poquito Ya falta muy muy poquito de que pues me den lo que dice el servidor Porque justamente llegando a la fecha límite Me van a dar el servidor Y ya podré abrirlo Abrir todos los códigos FTP Algo así Voy a meter mapas Y voy a pues meterle modalidades Posiblemente en cuanto me lo den O sea, como les digo Si logramos llegar a lo que yo diciendo Que todos pongan el código Que se haga tendencia a este código Y llegamos a lo que yo diciendo Un montón de actividad en el código Posiblemente dentro de unas horas lo tengamos O sea, la verdad estoy bastante contento chicos Porque es una meta que yo la verdad Lleva bastante tiempo soñando en ella Y la verdad estoy bastante contento chicos Porque juntos pudimos llegarla Yo sé que mucha gente pues se enojó Porque estaba subiendo ese servidor Y la verdad no entendían Pero en realidad Era un contrato chicos Que tendría que cumplir Ya que si pues me rendía Ese servidor pues ya lo iba a tener Como perdido Y no me iba a ganar nada O sea, la verdad Estoy bastante contento chicos No estaba ganando nada No estaba ganando dinero Ni nada de eso Solamente estaba ganando un contrato En el cual pues me iba a beneficiar bastante Ya que pues ya saben Que muchos me estaban pidiendo Oye, quiero jugar contigo Oye, quiero pasarme un buen rato contigo Quiero pues jugar No sé, un pvp contigo Y pues ya con este servidor Se va a poder dar O sea, la verdad Estoy bastante contento Y bueno chicos Si pues veo un montón de apoyo Y todo eso en el video Pues yo voy a tratar De lo que diciendo Pues en unos minutos O sea, yo voy a tratar de Pues compartir el video Por todas las redes sociales Este video chicos Para que pues lleguemos a esa meta Y podremos Lo que diciendo Conseguir el servidor hoy O sea, hoy En unos minutos Como les digo O sea, si compartimos a tope Este video Como les digo Si quieren el servidor En unos momentos chicos Como les digo Compartan el video Con todos sus amigos Compartan sus redes sociales Denle re-tweet Al 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 mis tweets Que voy a estar tuiteando Al tweet del video Hagan que este video Sea viral chicos Para que mucha gente Ponga este código El cual es muy importante Ya que pues si ponemos Este código Ya vamos a tener el servidor En unos minutos chicos Y podré jugar con todos ustedes Y podré jugar con todos ustedes Y haremos una serie De survival No sé O sea, se va a poder Bastante bien chicos Ya que este servidor Tiene mucha capacidad Y nos vamos a pasar Bastante bien Por el momento Lo voy a poner Survival chicos Solamente Voy a poner un lobby Y cositas así Voy a tratar de que sea Como tipo faction De que cada quien Haga su casa Y todo eso Y ya después chicos Le voy a meter Pruins Voy a meter Skyward Voy a poner Bedboard Y todo eso Que la verdad Está bastante genial chicos Y como les digo Solamente los invito A que hagan todos estos pasos Voy a hacer un pequeño corte Y vamos a pasar Con el tutorial chicos Para que pongan Este código Y para que puedan Ganar dinero de su Android Y como les digo Solamente los invito A que pongan este código En su aplicación En la WAF Para que pues funcione Y ya próximamente Tengamos este Pues este servidor Y bueno chicos Antes de todo Les quiero comentar Que como pueden ver Esta aplicación Si funciona Aquí como pueden ver Está lo que voy diciendo El recibo de la transacción Si queréis Que me hicieron Ya que lo que voy diciendo Ya saben que anteriormente Le había hecho review A esta aplicación Y les había comentado Que había empezado Le estaba echando muchas ganas Y conseguir lo que voy diciendo Canjear Lo que voy diciendo Pues el dinero Que se pueda obtener Con esta aplicación Y como pueden ver Pues si funciona Aquí como pueden ver Me enviaron Lo que voy diciendo 10 dólares A mi Paypal Ya que pues Es lo que había elegido Y como les digo La verdad que esta base De genial señores Como pueden ver Por aquí Pues está la transacción Para que vean Que es totalmente verídica Y todo esto Si funciona La verdad que esta base De genial señores Simplemente les quería traer Este video Probablemente lo estén viendo Seguido Estos videos Para que pues ustedes Puedan lo que voy diciendo Obtener sus juegos gratis Así que por nada señores Sin nada más que decir Continuamos con el video Así que espero que les echen Muchísimas ganas Ya saben Vean todo el video completo Y van a lo que voy diciendo A aprender a utilizar Correctamente Así que por nada Continuamos Hola que ustedes Hola que ustedes Andres Pero que estén Bastante bien Hasta lo que dice Una aplicación Bastante genial señores Para ganar dinero Desde nuestro Android Antes de todo Les quiero comentar señores Que muchísima gente Me lo estaba pidiendo Que trajera Una aplicación así Principalmente Porque ya saben Que esto de la comunidad De que ya no quieren Que pasemos a pecar Que ya no quieren piratería Pues conviene tener Lo que dice Microsoft Edition comprado Incluso también el Pro Launcher Y todas esas cositas Que pues la verdad Muy poca gente Lo tiene comprado Y pues la verdad Que te viene bastante bien Esta aplicación Incluso si ya lo tienen comprado Te viene bastante bien señores Porque van a poder Lo que dice Comprar juegos Van a poder comprar juegos De lo que dice Su Playstation De su Xbox De diferentes cosas Como Amazon Un montón de cosas Les voy a enseñar Como pueden canjear Y como Y que pueden canjear Con esta aplicación Incluso pueden Canjear lo que dice Pues dinero En Paypal Lo cual está genial Que es como si tú Haces dinero real En tu banco Y ahí puedes comprar Lo que dice Cosas que tú desees Desde cualquier Casi De cualquier página Y todo eso Si tú quieres comprar Un teléfono Y todo eso La verdad Que te viene perfecto Esta aplicación Y bueno pues Antes de todo Les quiero comentar Que en la descripción Del video Les dejaré el link De descargar Esta increíble aplicación Para que se la descarguen Al igual que también Les dejaré un código Señores que lo están viendo Justamente en la nota Este es un código Muy importante señores Principalmente Porque si lo ponen Les va a dar dinero Ya no van a empezar De cero Van a empezar Con una cifra Lo cual está bastante genial Señores Y como les comento señores Ya van a empezar Con lo que vi diciendo Una cifra Ya no van a tener Que empezar de cero Y es mucho mejor Señores Que como les digo Si empiezan de cero Pues va a ser Mucho más tedioso Y te vas a quedar Muy muy atascado Y pues lo que va a pasar Es que va a ser Muy difícil llegar A esta cifra ¿Cuánto te va a dar? Te va a dar 0.30 centavos Lo cual está genial Señores Como les digo Ya de esa cifra Y regularmente En la aplicación Lo que pasa Es que si tú tienes Mucha actividad En la aplicación Que tú ya tengas Una cifra Se puede decir Que preterminada Lo que hace la aplicación Es mostrarte Mucha más ofertas Ya que se puede decir Que tú eres un No sé Un cliente muy activo Y todo eso Ya saben Esas típicas ofertas Que tú compras algo Y te llegan más cosas Pues así Así que ponlo señores Como les digo Instalen el código Que está ahí Simplemente la aplicación Como les digo Estará en la descripción Del video Lo que tienen que hacer Es irsela Descargársela Ya que se la descarga Les va a pedir Que se loguen con Facebook Ya que se loguen Con su Facebook Ya que se loguen Con su Facebook Les va a pedir Lo que hicieron un código Pueden copiar Y pegarlo Como les digo El código Lo están viendo Es AF54UR1 Como pueden ver Yo me lo sé en memoria Porque yo lo puse Así que Por así ir Se los recomiendo bastante Como pueden ver Ya tengo 3.56 dólares Y la verdad Que lo he utilizado Como 3 días Principalmente Lo he utilizado A mis tiempos libres Y todo eso Y la verdad Que es algo bastante bien Para empezar a ahorrar Si puedes ir Es algo como una aplicación Que tú vas juntando Vas juntando Y poco a poquito Te das cuenta Y ya tienes un montón de dinero Lo cual está bastante genial En el listo Real de esta aplicación En lo que me diciendo Es el top de la gente Que ha ganado más dinero Hay gente que ha ganado 21.000 dólares Un montón de dinero 10.000 dólares O sea Es una locura Como les digo Hay mucha gente Que pues realmente Sabe cómo hacer producir Como les digo Solamente si tú quieres Ganar un montón de dinero Lo que tienes que hacer Es ser muy activo Y echarle muchas ganas Y obviamente Poner el código Como les digo Estará en lo que me diciendo La nota Ahí la están viendo Y también en la descripción Así que por la siguiente No se les voy a olvidar Poner el código Porque si no se van a quedar Atascados Y no quiero que les pase eso Así que por nada Para lo que me diciendo Esta aplicación ¿Cómo funciona? Bueno pues Lo que tienes que hacer En esta aplicación Es instalar lo que me diciendo Juegos Aplicaciones Escuchar música Y mientras tú Tú instalas una aplicación Y la pruebas Durante unos minutos Unos segundos Lo que pasa Es que pues A lo que me diciendo Instalarla por unos segundos Y todo eso Te va a acreditar Lo que me diciendo Dinero En el cual pues tú Al instalar varias aplicaciones Y todo eso Vas a juntar Lo que me diciendo Dinero suficiente Para reclamar Se puede decir Que tu dinero Lo puedes sacar Como pueden ver Yo en este caso Tengo 3.5 Que no son pesos Mucha gente va a decir Oh es que son 3 pesos No Son dólares Lo cual está genial Si no es como pueden ver Yo en este caso Pues si fuera dinero mexicano Pues hubiera como Unos 50 pesos La verdad que estas Generaciones Como les digo La verdad está bastante épico Y bueno pues Aquí en lo que dice La primera página De lo que dice La premium pitch Aquí como pueden ver Aparece todas las ofertas Para lo que dice Instalar Y comenzar a empezar A generar dinero Como les digo Ya es cuestión De que ustedes Ustedes le den aquí En lo que hicieron Los botoncitos Instalar Y ahí están En la aplicación Como les digo Ya que esta la aplicación Lo que tienen que hacer Es abrirla Y en unos segunditos Muchas veces Pues como les digo Rápidamente Incluso hay muchas veces Que ni siquiera Abres la aplicación Y te empieza a llegar La notificación Como les digo Simplemente aquí Le hacen instalar Y ya instalas la aplicación Ya que la instales Pues te va a mandar Le vas aquí a instalar Y te va a enviar A la Google Play Y ahí la Google Play La instalas Y simplemente Le vas a ir a instalar Y se va a empezar A cargar la aplicación Se instala Y ya que se instala La abres Y en unos segunditos Te va a acreditar Tu dinero Y bueno pues aquí En la siguiente opción Que viene siendo WildPix Son como tipo Encuestas señores Tipo Pues te dice Bueno pues Registrate en esta página Y si te registras Te van a dar 6.80 dólares O sea es una locura Como les digo Regularmente estas La están poniendo cada día Y son como las gangas Más grandes De lo que viene siendo Esta aplicación Como pueden ver aquí Pagan 6.80 dólares Y son como No sé Unos 80 pesos mexicanos Lo cual está más de genial Abajo está otra Que es de lo que viene siendo Probar un juego Como pueden ver La verdad que está bastante genial Señores Y te dan 4.17 dólares Lo cual está bastante genial También lo que viene siendo Unirte a un club Y todo eso O sea Están pagando bastante Incluso también pueden pasarte aquí Muchas veces Hay aplicaciones también Que si las dejas instaladas Te está pagando constantemente Al día Lo cual está bastante genial Señores Y como les digo Esta aplicación Es muy muy genial Señores Pueden producir un montón de dinero Y como les digo Está bastante épica Por acá podemos Lo que viene siendo Hay como un tipo contador El cual tú Aquí le das Asistencia de hoy Aquí le das Y te va a dar Lo que viene siendo Dar dinero Y en este caso Ya la cobré Maldita sea Soy un maldito cobrador Pero como les digo Ya la había cobrado Y como les digo Pues simplemente Ya que pues Hay en cuestión De que a ustedes Le echen muchas ganas De que la utilicen Constantemente Como les digo Yo llevo 3 días Y llevo lo que viene siendo Pues ya casi 4 dólares Ahorita me pongo A lo que viene siendo Me tiene muchas ganas Empezar a instalar A instalar aplicaciones Y todo eso Y ya voy a Lo que viene siendo Lograr pues Juntar lo que viene siendo Para un premio Como puedo ganar Los premios Ya que juego Junto al dinero Pues simplemente Lo que tienen que hacer Es irse aquí A lo que viene siendo Los 3 puntitos Tarjetas de LOL Tarjetas de Karma Coin Tarjetas de Target GIF Tarjetas de De regalo de Amazon Y como digo Aquí hay lo que viene siendo Diferentes tipos de tarjetas De lo que viene siendo De Facebook De IA De lo que viene siendo Minicraft PC Y BIS Y otras cositas Como Skid Y Paypal Que yo les recomiendo Que cuando vayan a retirar dinero Lo más Yo les recomiendo Que siempre Retiren en Paypal Aquí como pueden ver Nos dice La cantidad mínima Que se puede Lo que viene siendo Retirar Como pueden ver aquí Hay una de 10 Regularmente Todas son de 10 La de Steam Creo que es la más Una de las más caras Principalmente Porque son Para instalar lo que viene siendo Puedo usar en la computadora Para los que no conozcan Steam Y bueno Pueden instalar lo que viene siendo El More Call of Duty Black Ops 3 Que creo que acaba de salir La verdad que está bastante épico Si no Ya tiene un tiempicillo Que salió Pero como les digo Se lo pueden comprar aquí Para lo que viene siendo Su Xbox Su Playstation O lo que viene siendo Su PC Lo cual está De generaciones Y como les digo Hay un montón de cositas Que lo pueden canjear Aquí nos dice Lo que viene siendo La cantidad mínima Como pueden ver Para lo que viene siendo La tarjeta de regalo De la Steam La cantidad mínima Es de 22 Y si le damos aquí Pues aquí nos dice La cantidad mínima De 22 y 51 dólares Lo cual está genial Si eres Y como sigo Ustedes pueden canjear En lo que ustedes deseen Antes de todo También les quería comentar De que las cositas Que dicen US Al último Son para cuentas americanas Que son de Estados Unidos Para los que no sepan Porque si tú tienes una cuenta Que es de México Si tú la cambias en tu cuenta Lo más No funciona Y pues así Si ustedes lo que viene siendo La canjean En una cuenta En esta Como en iTunes Digo en iTunes En Karma Coin Que no dice US Al último En esa sí Si es de cualquier otro país Si va a funcionar Yo les recomiendo Que siempre retiren En lo que viene siendo Paypal Ya que Paypal Puedes comprar En todas En todas las que ven para arriba Todas Paypal puede comprar En ellas Lo cual Están bastante genial Si ustedes simplemente Envienen el dinero A su Paypal Si no tienen cuenta En Paypal Pues la crean Es bastante sencillito En menos de dos minutos La crean Y consigo Ya se envían su dinero A su Paypal De ahí pueden meterse En la página oficial De cada una de las Cosas Si quieres comprar Una tarjeta de regalo De lesbox Pones ahí en Google No Pues comprar tarjeta de regalo De lesbox Y te van a aparecer Muchas tiendas Donde vas a poder pagar Con Paypal Ya que Paypal Es como un banco Electrónico Lo cual está genial Y en Paypal Puedes retirar Desde 10 dólares Hasta 80 dólares Y pues nada Señores Como les digo Es la verdad Que esta bastante épico Una aplicación Que la verdad Puedes ganar bastante dinero Como les digo Yo lo que voy a hacer Es comprar Lo que me dicen Las cuentas premium Voy a tratar De echarle muchas ganas Y si sirve que Pues sorteé un poquito Más de cuentas premium Les voy a ayudar Así que buenas señores No se les falla A lo que me dicen Son cuentas premium No para mi Sino para sortearselas Ustedes Y bueno Como les digo Si quieren que sortee Cuentas premium Y todo eso Pues echenle ganas A la aplicación Pongan el código Es muy importante Que pongan el código Señores Para que pues Empiecen bien O sea Empiecen bien No les cuesta Absolutamente nada Instalar la aplicación Y tenerla ahí Como les digo Es muy importante Que pongan el código Para que no se queden atascados Y ya empiecen Con una cifra Que la verdad Está bastante buena Señores Les va a dar 0.30 centavos Lo cual es como En pesos Como 6 pesos O sea Así que al inicio Cuando vas empezando Como les había comentado Si no tienes Como no vas Como no tienes nada de dinero Regularmente Lo que te hace Esta aplicación Es que te pone Aplicaciones muy baratas Y todo eso Ya que vas recabando dinero Te empiezas a poner Lo que voy diciendo Pues se puede decir Que ganas Como pueden ver aquí Hay un montón de ganas Incluso Pues hay veces Que ponen Instalas la aplicación Y te damos un dólar Y así O sea Hay muchas Pues se puede decir Que cosas En las cuales Puedes ganar dinero Y como les digo Lo más importante Es que vamos a poder conseguir Lo que me dicen Los juegos que ustedes deseen Lo cual es bastante épico Principalmente Porque ya saben Que pues con esto De la piratería Que ya no van a querer Que suban Ni un otro juego Al igual que también Si Lo más difícil Es que ya no se va a poder Puedes instalar En Minecraft Se puede explicar la APK Principalmente Porque va a tener licencia Que es licencia Que si tu cuenta De tu teléfono En este caso La Play Store Tu correo No tiene pagado Lo que me diciendo El Google Digo el Google El Microsoft Edition No te va a abrir La aplicación Y como les digo Señores Espero que les haya gustado Esta aplicación La verdad que está bastante genial Si quieren que lo que me diciendo Siga sorteando Y esas cositas Ya saben Instalen la aplicación Y pongan el código Que es muy importante Como les había comentado Para que pues No empiecen atascados Y como les digo No les cuesta absolutamente nada Tener la aplicación instalada Y cobrar Lo que ven siendo Aquí se puede cobrar La condición de asistencia Y van a empezar A generar dinero Sin que la usen Todo el día Como les digo Pero como les digo Si ustedes tienen tiempo libre De vez en cuando Como cuando va a hacer el baño O sea Te sirve bastante O sea Instalas una que otra aplicación Y ya consigues dinero Y es una forma Se puede decir Que de ahorrar Electrónicamente Y sin gastar nada A cambio O sea Simplemente Pues ya que te paguen Pues ya instalas la aplicación Y ya pues Vas a quedar totalmente Igual a antes Pero con dinero Así que bueno Si ustedes Espero que les haya gustado Ya saben que el link De descarga en la aplicación De la aplicación Estará en la descripción del video Al igual que también Les dejaré el código En la descripción del video Al igual que también Puedes pausar el video Tomar el screenshot Y copiar el código Para que lo pongas Cuando ya instale la aplicación La verdad No se les vaya a olvidar Señores Ahí ya saben El código estará acá abajo Y pues nada Si ustedes Espero que les haya gustado Si saben que con el código Les va a dar dinero Y si no lo ponen Lo que va a pasar Es que van a empezar de cero Así que bueno señores Yo les conseguí el código Para que pues No batallen Y pues ya empiecen Con lo que hicieron Un poquito de dinero Ya saben que pues No pongan otros códigos Pongan ese señores Si ponen otro Regularmente hay muchos Que lo que hacen Es que no te dan dinero Y todo eso Hay mucha gente Que es muy maldadosa Y mucha gente Que por lo que quiere Es que pues Mucha gente que es así O sea Hay mucha gente Que te quiere trollear Y dice bueno pues Ya saben que solamente Puedes poner una vez Este código Si pones otro código Ya no vas a poder poner este Y lo que va a pasar Es que ya Tu cuenta ya no va Vas a empezar de cero Y vas a pues Cagarte en todo Así que bueno señores Como les digo Hay mucha gente Que te desea mucho mal Y solamente quieren trollear Y dan códigos Que están mal Y finalmente no te dan nada Así que bueno señores Ya saben No se van a equivocar A poner código Todas las letras Son en mayúscula Como lo están viendo En lo que voy diciendo La nota que tengo aquí De un lado Y pues nada señores Eso sería todo Espero que les haya gustado Ya saben Apoyar el video con su like Si quieren lo que voy diciendo Más Lo que voy diciendo Tutoriales de esto Incluso ya que junté Un dinerillo Ya que pues Me llegue lo que voy diciendo Ya que cobre Yo les voy a traer Lo que voy diciendo El recibo de comprobante Donde pues Me parece ahí Que me pagaron Y todo eso Para que vean Que todo esto Si funciona Así que bueno señores Eso es el video Espero que les haya gustado Y ya saben Apoyar el video con su like Si quieren lo que voy diciendo Más tutoriales Para ganar dinero Desde nuestro Android Y eso sería todo Espero que se compren Todas las cositas Que ustedes quieran Incluso como les digo Si se lo envían En su payback Pueden comprarse hasta un teléfono Pueden comprarse PC Gamer O sea es como dinero real Y lo cual está genial Así que bueno señores Eso sería todo Espero que les haya gustado Ya saben apoyar el video Con su like Ya saben que Para llegar a lo que Ustedes necesitan Mucha dedicación Y echarle bastante de gana Ya que pues El medio ya lo tienen Ya solamente es necesidad De que les haya muchísimas ganas Así que bueno señores Eso sería todo Espero que les haya gustado Ya saben apoyar el video Con su like No les cuesta absolutamente nada Y me apoya muchísimo Yo soy Piondroid Se me cuidan Hasta la próxima Nos vemos Chau Chau